Yo soy Eduardo de Tancur, de Colombia, y bueno, hay una historia bien linda, la de Jacob, y yo sé que muchos de ustedes están esperando milagros en la familia, pero hay veces como que los hijos no son los que no quieren que sean, y paso en mi casa, y en Génesis capítulo 28, dice la palabra en el verso 14, que Dios le da una promesa a Jacob, y le dice, no lo sabían. Mira que acá, hay algo muy lindo, Dios le da una palabra profética, en un sueño cuando él viene a buscar su novia, cuando Jacob viene, bendecido por su padre, dice que se quedó dormidito, y de repente vean que les subían y bajaban a tener una chalera, y tiene esa revelación directamente a Dios, es una promesa. Ahora, Dios lo que promete, lo cumple, bendito sea el nombre del Señor. Y las promesas se están moviendo, el agua se está moviendo, escúcheme, y entonces aquí el Señor le da una promesa, pero esa promesa le iba a costar a Jacob. Hay promesas del Señor que son muy lindas, pero que cuestan. Y dice la palabra que él se fue, y vemos que consigue a su novia, allí en la casa de Tuel, pero también dice la palabra que fue engañado. En el camino vamos a ser engañados. Y dice que trabajó por Raquel, siete años, y no se la entregaron. Y le entregaron a Lea, y dice que trabajó por siete años, y por eso yo les digo que hay promesas que se cumplen. Así es, la cantidad de años. A él se le cumplió la promesa a los veinte años. Trabajó siete, catorce, maté y por el ganado, y ahí fue donde vino la bendición. Pero no solamente estaba la situación y la bendición y el trabajo de Dios en Jacob, sino que en el camino los doce hijos, once, se le volvieron malos. Miren esa cosa. Miren, miren, miren como hay veces en el camino, como que hay veces vamos bien, pero de repente encontramos problemas. En el mundo tendremos a Blicieñe, dijo el Señor. Pero lo más lindo es que Él nunca nos dejará, ni nos desamparará. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él dijo a Jacob, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Era la promesa que le había dado Abraham. Esas promesas vienen sobre nosotros. El Señor nos ha dicho, cuando yo me convertí al Señor, me habló en Marcos 5, 19. Y me dijo, Eduardo, claro, yo llego indigente a ese lugar, a esa iglesia. Gracias a Dios los hermanitos me recibieron, me dieron baño, me dieron ropita. Bueno, yo duré como ocho días sacándome la mugre, porque era mucho mugre. Y me dieron mucha comida también, gracias a Dios por la comida. Y lo más lindo es que Dios me habla. Y me dice, en el capítulo 5 de Marcos, hablándole al endemoniado gadareno. Ya cuando el endemoniado gadareno se dice que Jesús lo visita a Gadara, al cementerio. Y dice que la liberta. Habían aproximadamente dos mil demonios en un hombre. Yo no sé cuánto habían en mí, ni cuánto habían en usted. Pero teníamos demonios. Ahora, Él nos libertó por su gracia, alabado sea el nombre del Señor. Escúcheme, porque es pura gracia. ¿Cuántos dicen? El que diga me va a ser bendecido, aleluya. Escúcheme, y yo voy a estar orando que... ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, diga amén, aleluya. Hermanos, hay que romperle las costillas al diablo en el nombre de Jesús. Hay que odiar al diablo en el nombre de Jesús también. Hay que alabar a Dios. Pero hay que, hermano, hay dos poderes. Esa es la realidad. Dios y el diablo. ¿Quién es el que te daña tu hogar? ¿Quién es el que te daña tu economía? ¿Te daña tu negocio? ¿Quién es el que te daña? Hermano, se mete pereza, sueño, no vaya a la iglesia, no ayune, no ore. Satanás dice la palabra en Juan 10.10, que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero también dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vino a dar vida y vida en qué? En abundancia. Y hoy en día tenemos vida. El diablo me tenía... Yo recuerdo cuando me golpearon, que hablo ahí de... Yo me robé un chicharrón. Yo salgo de la olla del Bronx, ahí en Bogotá, y salgo que es cerca del cartucho. Yo recuerdo que salí hacia un lugar que se llama San Vitorino. Tenía mucha hambre en aquella mañana, estaba yo cenando. Y recuerdo que la señora yo ya la había robado por una ocasión. Un chicharrón. Allí venden un chicharrón, que es chicharrón, arepita y patacón, y lo pican. Y valía 500 pesos en ese entonces. Y recuerdo que cuando ella se volvió, la cogí y arranqué. Y ella salió detrás de mi gritando, ladrón, ladrón. Pero no era ladrón grande, yo era ladrón de chicharrón nomás. Escúcheme. Pero ella gritaba. Yo entiendo hoy en día que ella se sintió ofendida, que le hice un daño, era su ganancia. Y yo la entiendo. Y quisiera verla para abrazarla en el nombre de señor. Y decirle, yo sé que no entendías. Pero lo más tremendo es que ella comienza a gritar, ladrón. Y salen los de los almacenes. Y yo recuerdo que me tiraron al piso. Me robaron algo más, una cartera. Y me golpearon mucho. Fue tremendo. Yo recuerdo que el chicharrón cayó por allá. Yo recuerdo que me pateaban, me golpeaban. Y la señora, yo recuerdo que me rompió mi camisa y me pegaba palmas en la cara. O algo bien. Y yo empecé a suplicarle a los hombres que me estaban golpeando. Había uno de ellos de un almacén que me golpeaba. Yo le decía, hermano, no me peguen más. No me peguen más. Es que tengo hambre. Jala, hombre. Y me golpeaba. Gracias a Dios que vino una radiopatrulla. Gracias a Dios que me rescató esa radiopatrulla. Me llevaron a la estación allí en Los Ambitrino. Y de ahí me soltaron como a los 40 minutos. Yo recuerdo que ya me conocía. Me mantenía allá. Siempre. Porque era mal ladrón. Siempre me cogían. Hermano, yo no fui buen ladrón. Hermano, gracias a Dios fui mal ladrón. Aleluya. Porque Dios viendo a este ladrón está malo. Este no sirve. Vamos a tener del misericordio. Hermano, el padre hablaba con el hijo. El guardito está embalado. Él dice, perdonen unos términos callejeros que voy a tener. Él no es tan nacio para ladrón. Alabe lo que él vive. Aleluya. Que se rompan las cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, yo recuerdo que el Señor. Ahí hubo una misericordia. La gente me envía para la calle de nuevo el comandante de la estación. Y yo bajo hasta casi hasta el bronce. Todo esto es real. Todo esto es real. Todo lo que estoy yo es real. Porque algo que le hemos pedido al Señor es que sea Él glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Que la honra y la gloria sea para Él siempre. Aleluya. Y entonces, yo recuerdo que ese día luché mucho porque ya no pude llegar al bronce. Al menos uno llega a una casa de esas. Que son casas viejas. Donde dormíamos de 60 a 70 indigentes. Y allí se cuidan. Yo recuerdo que los mismos indigentes los cuidan a uno cuando está herido. Es otro mundo. Es un mundo diabólico. Es el valle de los huesos secos. Pero hay que profetizar sobre el valle de los huesos secos en el nombre del Señor. Esos huesos secos vivirán. Tu hogar vivirá. Su negocio se levantará. Entonces dicen amén. Sus hijos, sus nietos se levantarán. Escúcheme. Mi madre profetizaba. Aunque Eduardo esté caído. El Señor me lo va a levantar a la valencia en nombre del Señor. Aunque mi hija Marta esté caída. ¿Sabe que mi hermana Marta... ¿Puedo contarle algunos secretos? Mi hermana Marta mayor mató su esposo. Era una maldición generacional. Mi hermana la que sabía y Marta Betancur. Yo hoy en día me manejaba programas de niños, de niñas. Yo recuerdo que me convertí al Señor y después fui a Medellín y ya no vivía... Ya su marido, el papá de mi sobrino, salía muerto por la policía. Era un asesino. Escúcheme. Inclusive estuve detenido por uno de los muertos de él. Estamos hablando de hace muchos años. Y cuando yo ya convertido con una vida, le digo, Marta, ella fue la que me metió en el narcotráfico. Escúcheme. Ella fue la que me metió a trabajar como mola. Yo fui a llevarse procesamiento de droga en Medellín, en el Vigado. Mi hermano recibía la droga en Washington. Escúcheme. Mi hermana Marina era mola también. Marta era mola. Del narcotráfico. Y entonces... Pero hay algo bien tremendo. Mi madre nunca nos recibió dinero de eso. Siempre lloraba. El Señor me lo va a cambiar. El Señor me lo va a transformar. Cuando yo llego a Medellín con una Biblia, le digo, Marta, conviérte al Señor. Y yo no soy capaz. Claro. La Biblia dice que sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando estamos con Él, todo lo puede en Cristo. Porque Él me fortalece. Aleluya. Escúcheme. Lo que Dios tiene para nosotros son cosas grandes. Aleluya. ¿Sabe lo que Dios tiene para su casa? Son cosas grandes. Alabados en el nombre del Señor. Lo que Dios tiene para sus hijos son cosas grandes. Alabados en el nombre del Señor. Lo que Dios tiene en su universidad son cosas grandes. ¿Cuánto dicen a mí? Hermano, confíete. Diga, Dios me tiene cosas grandes. Hermano, ¿sabe? La Biblia dice, yo recuerdo cuando Saúl le dice a David, sin duda, hijo mío, emprenderás cosas grandes y prevalecerás. El mismo enemigo le estaba diciendo, ¿sabe que el mismo diablo sabe para dónde vamos nosotros? ¿Sabe que dice, vuelva a ser cristiano y verás que se va a volver rico. Diga, amén, aleluya. A mí me projetizan eso. Se volvió pastor, se va a volver rico. Y yo, amén. Yo grito en el nombre de Jesús. Y por eso hoy en día, Dios me ha dado como unos siete edificios ya en el centro de Bogotá. Y no son solamente veinte. Van a ser, no son solamente siete, van a ser veinte en el nombre de Jesús. Profetizo que vendrán edificios y vendrán más caros. Ahorita estamos montando, escúcheme, ya no solamente colegios. Ahorita estamos montando, estoy montando un centro médico de ontología para atender todos los niños. ¿Cuántos se gozan con él? Escúcheme, porque hay que tener visión. Y el Señor me dice en Marcos 5, 19, ya hablando del endemoniado, escuche esto. El endemoniado quiso montarse con Jesús en la barca. Y Jesús le dice, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas he hecho yo contigo y cuánta misericordia he tenido. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir, ir hacia acá, contarle al mundo que Cristo viene pronto a la barra que sea en nombre del Señor. Contarle al mundo que Él nos cambió. Escúcheme, porque a veces somos como secretos. Somos agentes secretos y no podemos, tenemos que confesar la palabra ahora. Dios le había dado una palabra a Jacob. Te bendeciré. Y bendeciré tus hijos. Y vas a ser padre de multitudes. Pero en el camino estamos viendo que los hijos de Jacob se descarriaban. Escúcheme, se descarriaron 11 tremendos que hicieron y lo hicieron. Tiraron a su hermano José a la cisterna y luego lo vendieron a los simaelitas. Y luego dice la palabra que José fue vendido a Potivar. Y luego fue a la calle. Pero también dice la palabra que Dios estaba con José. ¿Sabe que Dios está con nosotros? Por donde quiera que pasemos, Dios está con nosotros. ¿Lo crees? Dios está con tus hijos. Dios está con tus amigas. Solamente ore. Solamente clame. Señor, guárdalo. Señor, acóstalo. Señor, bendícelo. Hermano, mire. Hay veces no clamamos. El Señor dice, pedí. Y se los dará. Tocad. Y se los abrirá. En el día 33 dice, clama a mí. Y yo, clama a mí. ¿Sabes? Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto se demora si orando diario? ¿Cuánto es el valor de su oración? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? ¿Sabe que yo le pedí al Señor una mujer de oración? Yo le dije, Señor, denme una mujer de oración. Y me la dio. Y si me descarría en el camino, la dejo. No, no, pero gloria al Señor. Escúcheme. Y ha sido una mujer de oración. Ora todos los días una hora. Escúcheme, esta mujer está orando, clamando, viniendo, me sosteniendo mi vida. Porque yo vengo de un trasfondo fuerte. Y el diablo a mí me va a atacar. Pero el Señor me va a guardar siempre y alabado sea el nombre del Señor. Porque las promesas del Señor son en el sí. Y en el... Vamos a mirar, cuando le da... Vamos a mirar 2 Corintios 1.20. Dice la palabra. Yo quiero que usted lea. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios nos va a bendecir en esta hora? Escúcheme, yo vine a orar por un milagro suyo. ¿Se ha visto milagros, hermano? Milagros sobrenaturales. Milagros de gloria, hermano. Mira, al tiempo para venirme. Yo recuerdo que fui invitado al Congreso de la República de Colombia. El día que me vine. Estamos hablando el viernes. Y yo estaba... Alex Campos comenzaba a predicar a las... Alex Campos le tocaba... Estaba a las 11.30. Yo con... Mi parte era a las 10 de la mañana. Y yo salí a las 12.30 en el vuelo. Y mi esposa comienza a llamar desde el aeropuerto. Díganle al Pastor Eduardo que se venga allá porque están adelantando el vuelo. Y entonces me pasé una boleta. Ahí, hermano, mire, ya son las 10. Y yo tengo que irme por tardar en 10 minuticos. Espérese. Me subieron. Pararon todo en el Congreso de la República por dejarme subida a la plataforma para que orara y glorificara el nombre del Señor. Escúcheme. Ahora, cuando yo estaba en ese lugar llamado al Congreso de la República y ahí me bajé corriendo. Y los hermanos... Venga, Pastor, que por allí el carro... Que mira, aquí está la Biblia. Hermano, la Biblia dice que él levanta el polvo y el mular al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El hombre... Escúcheme. Años atrás, 23, 24 años, me sentaba allá afuera del Congreso pidiendo un pan a las 6, 7 de la mañana. Ahí con ese frío. Hoy en día estaba allá en esa tarima que ve Colombia entero. Alabe lo que él vive porque eso es lo que el Señor cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Y si él te prometió, él te va a cumplir. Abacú dice, aunque la visión tardare, espérala porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque se esté tardando un poquitico. Hermano, ya corriste demasiado, te falta media milla nomás. Ya yo siento el milagro. Yo el paseo del milagro. Yo siento que la gloria de Dios está descendiendo sobre este lugar. Aquí está la presencia de Dios. Dios está en tu casa. Mientras yo estoy predicando, el Señor está operando en tu casa. Milagros alabados y al nombre del Señor. ¿Lo crees? Él le dijo a Marta y a María, no les he dicho que si creyeran, verán. La gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Hermano, cuando usted tiene la gloria de Dios, su rostro le pone bonito. Yo desde el altar, miro. Hermano, un poco de mujeres en Colombia. Hermano, cuando van entrando, hermano, entran. No son sino pintura. Allá en Colombia. Escúcheme. Cuando entran, hermano, no le ve el cansancio. Hombres también. Hermano, la cara amargada. Los jefes de la casa, los que mandan allá. Hermano. Y el Señor dice, yo quiero trabajar en tu corazón. ¿Cuánto una esposa quiere un hombre dulce? Todas las mujeres dijeron, amén. Y el hombre dice, escúcheme. Y Dios hace esa operación. Y yo estoy orando al Señor. Porque fue algo que el Señor me dijo la semana pasada. Dile a mi pueblo que todos los hogares serán bendecidos. Dios, usted que vino hoy, se va a ir con una bendición tan grande. Que usted va a salir descargado. Yo voy bendecido. Aunque tengo deudas. Tengo deudas también. Hermano, estoy en el altar. Nosotros, el pastor, no nos podemos esconder. Y vienen las culebras. Hay veces, aleluya. Hermano, y uno, aleluya. Y yo estoy en el altar. Cuando veo que entro mi Señor en el nombre. Hágame invisible, Padre. Bendito, aleluya. Hay veces. Mira, hace poquito le debía a un tipo. Le compré una camioneta para los niños. Entonces, hermano, y le quedé, me faltaba poquito. No era mucho. De verdad, me la vendió. Una camioneta de 15 millones me la vendió como en 6. Para la obra. Y me dijo, denme tantas cotas. Y la última. Ay, hermano. No, 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 Dios mío. Y me pasé un día, dos días. Y al tercer día, yo venía. Me bajé ahí en mi carrito. Cuando vi la iglesia, la oficina. Y vi un carro lo más de bonito. No del que me había vendido el carro. Un carro diferente. Porque le han dado otro carrito. Cuando yo creí que... Y este hombre me trae una donación seguro ropa. Me regala mucha ropa. Este hombre me trae alguna cosita. Y me fui así, hermano, a saludarlo. A decirle, bienvenido. Gracias por traer. Ahí me enseñé una librita a Robert. La obra es grande. Escúcheme. Y entonces, cuando me lo voy acercando a decirle gracias. Cuando lo veo que es él. Y se hace en el nombre de Jesucristo. En esa vez. Hermano. Yo recordé cuando yo era un niño. Que uno va así caminando. O manejando un carrito. Y uno. Aleluya, Señor. Hermano. Yo me imagino que el Señor desde el cielo se gozó. Yo me imagino que el Señor. O que yo iba con esa alegría a decirle. Gracias. Dios le bendiga. Aleluya. Cuando lo vi. El hombre estaba ahí mirando. Yo. Ay, sangre de Cristo. Padre bendito. En el nombre de Jesús. Hermano. Hay veces nos ha tocado. Y a mí. Cuando debemos la renta, ¿no? Cuando debemos el agua, la luz. Cuando viene a cobrar. Ay, Señor. Es un grito. Yo sé que nos ha pasado a todos. Pero de todos los problemas. Nos ha atacado el Señor. Hasta el día. Y nos va a atacar de todos los problemas. Porque esa es la promesa que el Señor le dio a Jacob. Tu rostro no estará tanido. Vamos a mirar. Dice la palabra ahí en el 1.20. Dice la palabra. Primera de Corintios. 1.20. ¿Qué dice? Léalo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Y en el qué? Amén. Amén. Ahora, ¿qué promesas estamos hablando? La que le dio a Jacob y la que me dio a mí. Vamos a ir a Isaías capítulo 29. Lo más pronto posible. Isaías 29. Cuando el otro me dice amén. ¿Vas a ver qué dice usted? Dice. 22.6. 29.22. Por tanto, Jehová que redimió a Brandi y sacía la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. ¿Cuántos alguna vez han tenido el rostro pálido? Del justo. Uy. Como me pasó a mí. Ay. ¿Y cuántos se mantienen así? No, ya viene. Se me va a acabar. Hay malas noticias. La Biblia dice que no tendremos temor a malas noticias. Vuelvo y le repito. El Señor dijo que no tendríamos temor a malas noticias. Alabado sea el nombre del Señor. Escúcheme. Todas las noticias del Señor serán buenas. El que diga amén las corre. El que diga amén va a ser muy bendecido. Aleluya. ¿Cuántos quieren plata? El que no diga amén va a tener monedas en el nombre del Señor. Escúcheme. Porque eso es lo que cuando usted es profetista. Dice Job. Lo que te di, eso me sobrevino. ¿Me está entendiendo? Hay gente, hay personas, hay hermanos que tienen temor. Y usted debe juntarse con gente de fe. Y yo le voy a contar lo que me pasó con mi hijo Jonathan. Jonathan ahorita tiene 21 años. Pero él tenía 7 años. Y quiero traer esto a codación porque la falta de fe daña la bendición de Dios. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Jonathan, yo tenía un carrito muy viejito. Que le pegué al Señor. Yo le dije al Señor, deme aunque sea mi primer carro. Aunque sea mi viejito. Hermano, lo que usted le pide esto le da. Señor, por eso yo le dije al Señor, deme una mujer. Bonita, me di una mujer bonita. Cuando le decía, deme por ahí una cristianita, una fea. Y después me toca dejarla. Escúcheme, porque hay uno bien bonito y ella bien fea. ¿Para qué? Hermano, por eso tiene uno que ser claro en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Claro, claro. ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que usted quiere? Hermano, ¿qué es lo que usted está pidiendo? El Señor quiere claridad. Mira hacia acá. Y entonces, lo más hermoso. Es que yo le dije al Señor, deme un carrito viejito. Aunque sea. Me dio un carro viejo. Hermano, mire, yo vivía en una loma. Es que había que subir una cosa impresionante y bajaba un poquitico. Ese carro toda la noche era un milagro del Señor, subir allá. Yo le decía al Señor. Claro, era un carrito. Yo alistaba todo, que me hubiera carro grande en el nombre de Jesús, la cuesta, cuatro cuadras. Y mi esposa ha sido una mujer temerosa de Dios siempre. Una tanta, una buena copilota en el nombre de Jesús. Y ella siempre oraba. Yo, Padre, que se libere allá, no haya ningún carro. Y que esto pueda ser impulsado en el nombre de Jesús. Y yo sentía como el Señor tiraba un cable y jalaba eso, hermano. Hermano, que el Señor siempre nos está jalando. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque ahora que vayamos, el Señor nos empuja. Aleluya. Hermano y mi esposa. Pero un día, Jonathan, siete añitos, comenzó a cantar ahí atrás. Este carro no va a subir. Este carro. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó, hermano? Andando con el diablo ahí, hermano. Hay veces usted durmiendo con el enemigo. Hay veces, hermano, el pastor. Hermano, vamos a tener un estadio. ¿Será que sí, pastor? La esposa. Hijo, quiero un vestido de esos. Vale como unos 300 dólares esos zapatos. Y el esposo. No hemos pagado los recibos. Y mire, está pidiendo. Dígale, mi hijo. Dios nos va a pagar los recibos y para que me compre este traje. Aumente. Hermano. Hay un dicho que dice que no hay mujeres feas, sino hombres achapados. Hermano, el hombre achapado nunca va a poner a su esposa a vivir bueno. Aleluya. Escúcheme. Y entonces Jonathan confesó que el carro no iba a subir. Y el carro no subió. Hermano, 20 métricos ya para coronar la cuesta en el nombre de Jesús. O es oración. Señor, jala este carro. Pero el enemigo ahí atrás. Y volteé. Raro. 20 métricos. Se para. Y volteé y le dice, me bajan el nombre de Jesús, hermano. Se baja, hermano. Yo aquí, yo necesito gente de Dios a mi lado, hermano. Yo necesito hombres de fe. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Que se junta con sabios. Sabio será. Ahora, usted debe seleccionar sus amigos. Seleccionar la gente. Los hermanos de la iglesia. Gente que esté hablando de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces mi esposa, como todas mujeres sabían. Y dice, papi, perdónelo. Perdónelo, papi. Siempre está la mujer ahí bregando a arreglar la situación. Yo, sí, listo, tal. Pero me devolví, hermano, en el nombre de Jesús. Haz tres, cuatro cuadras. Y otra vez la vida despejada en el nombre de Jesús. Voy a ser padre. Pero me acordé la culebra. Escúcheme, volteé y le dije, ¿qué? Y me dice, sube, papi. Sube. Donde ella, a lo contrario, se baja. Escúcheme. ¿Qué es lo que estamos confesando? Jacob, aunque vio a sus once hijos perdidos. Escúcheme. Porque el corazón del padre no miente, hermano. Aunque él le habían traído una noticia que su hijo había sido despedazado por un animal. No. Él sabía que algo había oculto. Pero él confiaba. Porque Dios le había dado una promesa. Y miren la promesa que él nos da en Isaías 29, 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá. Hermano, una mala noticia es cómo nos pone el rostro. Cuando usted ha pedido un trabajo bien bueno, le dicen, usted va con miedo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y el Señor dice, deje miedo. Deje el temor. Confiar. Yo he vencido. El verdadero amor es que afuera todo, ¿qué? Si yo me meto al cartucho. Hermano, el cartucho era de 8 a 10 mil indigentes. Ahorita en el solo Bronx. Hay 3.500 personas. Escúcheme, en el lugar. Allí no se juegan. Allí no es llevar una Biblia. Allí vamos a cantar un corito. No. Allí toca ir en el espíritu. Porque allí te van a matar. Escúcheme, allí te van a hacer no sé qué. Escúcheme, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entramos, ganamos la batalla, sacamos el botín, aceptan al Señor y nos vamos triunfantes en el nombre de Cristo. Y en el cielo hay fiesta, aleluya, cuando un pecador se arrepiente. Pero hay veces como que nos entregamos. Hay veces como que, o son palabras. Solo palabras. Y Pablo dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay que tener la unción, creer. Yo creo a la palabra. Y mire lo que sigue diciendo, verso 23. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificará mi nombre. Y santificarán al santo Jacob y temerán al Dios de Israel. Aunque los hijos estén descarriados, usted los va a ver con sus ojos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Aunque sus hermanos estén descarriados, aunque su vecindad esté descarriada y no quiera el Señor, usted los va a ver con una Biblia un día, no muy lejano, los va a ver alabando el nombre del Señor. Los que ustedes han predicado la palabra, ella no volverá así. ¿A cuánto dicen amén? Lance la palabra. Predice la palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Aún los rebeldes conocerán. Pastor. Y entonces, ¿cómo fue transformado? Sencillo. Yo salí indigente, llegué a una iglesita, me invitaron a seguir y allí ya me baño, me organizo. Duré, lo que les dije ahora, ocho días. Pero al año conocí a María Lidia. Yo pensaba que Dios me iba a dar una indigente bien bañadita como esposa. Yo pensé que me merecía eso. Pero ¿sabe que Dios nos da más de lo que nos merecemos? Hay veces. ¿Sabe que usted lo que tiene? Usted no se lo merecía. Dios nos lo regaló. El mero viaje de estar aquí en Canadá, imagínese. Yo le decía al Señor. Ayer me fui para las cataratas. Y le dije al Señor. Del cartucho de ser indigente. Hasta me dijo, ¿cómo no alabarte, Padre? ¿Cómo no glorificarte? Hermano, hay veces no le damos gloria a Dios. Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos carros, tenemos todo y llorando. Hay veces lloramos y lloramos. Hermano, vamos para el cielo y vamos llorando. ¿Cuántos? Es que no tengo nadie. Abre la nevera llena. Es que no tengo zapatos. La mujer es más que esto. No tengo zapatos y como treinta pares de zapatos. Cada ocho días quieren un par nuevo. Aleluya. No la de aquí, la de mi esposa. Aleluya. Bendito es tu nombre del Señor. Escúcheme, escúcheme. Y no tienen nada. Es que no me compro zapatos. Pero ¿para qué si nada más tienen dos pies? ¿Para qué va a comprar más? Escúcheme. Démele un aplauso al Señor que le está contento. Démele un aplauso al Señor. Démele un aplauso al Señor. Ahora se rompen las maldiciones y esta casa queda bendecida por el poder del Espíritu Santo. La obra de la oficina, los cuartos, los objetos. Dios, contado en este lugar para que aquí te alabe y se glorifique el nombre del Señor. Tu casa es consagrada en esta hora en el nombre de Jesús. Tu familia es consagrada. Te vas a levantar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a levantar creyendo. Ya no estaré llorando más. Voy a creer a la palabra. Mi rostro no va a estar pálido. Ya no voy a recibir malas noticias. El Señor me dijo que Él me va a bendecir. 2012 es el año de la gran bendición. 2012 es el año de la gran qué. Hermano, yo creía la palabra, Señor. Dame, 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 aunque sea una ñerita, ñerita, ñerita es indigente. Los que no sean de otros países, ñerita es indigente. Señor, aunque sea, pero que no sea tan usada. Que no sea muy trajidadita, porque la mayoría ya ya, démela recién llegada acá. Y un hermano jovencito, un pastor, que hoy en día es pastor, me dijo, el Señor te va a dar una doncella. ¿El Señor te va a dar qué? Cuando conocí a la abuelita de María Liria, yo estaba dando mi testimonio chiquitico en un grupito. Y la abuelita de María Liria fue a este culto. Y me dijo, hermanito, yo tengo un hijo que recogí cuando estaba chiquitico. Usted puede ir el domingo a comerse una bandeja de esta paisa, de chicharrones. Le dije, sí, yo soy paisa. Yo vivía solo. Yo vendía ya bolsitas para la basura. En Bogotá yo estaba en esa lucha, viviendo, orando, muy consagrado al Señor. Y ella me dice que dentro de ocho días vamos a ir a la casa a orar por el muchacho. Y así fue. Cuando a los ocho días llegó, me llevó y me dieron mi bandeja paisa. Allá me sirvieron la bandeja, porque yo iba a orar por el robadito. Pero a las tres de la tarde, escúcheme, cuando llegó el robadito, salió ella de un cuarto. Y yo veo a esa negrita tan monedita, y Padre bendito, ¿qué es eso tan hermoso? Señor, es tu gloria, es tu bendición, pero es imposible. Su papá era militar. Escúcheme, mi suelo trabaja en la universidad pedagógica. Ella es la hija mayor y yo, no, esto es imposible. Pero Señor, tu palabra dice que lo imposible para ti no existe. Aleluya. Lo imposible para Dios, ¿qué? Mira, no existe. Lo imposible, hermano. Y yo recuerdo que ahí en un patiocito, en una especie de rinquita, empezamos a orar. Hermano, por el robadito. Y yo vi a María Livia allá al lado mío, y yo era con un ojo cerrado y no abierto orando. En el nombre de Jesús. Señor, oro por ese robadito, que tú lo hagas libre. Pero la miraba a ella, hermano, y me gustaba la forma como yo, ella es cristiana desde niña. Y yo la vi orando y yo, señora, hasta la boquita me parecía linda para chimparle esa trompa. Bendito sea el nombre del Señor. Escúcheme, ¿sabes algo que se le dio? ¿Por qué están bebiendo? Escúcheme, ¿sabes algo? Cuando somos novios, besitos para acá, besitos para acá. Se fue la mamá y se fue el papá y tal. Pero cuando de casa se acaban los besos. Yo le hago una pregunta. Después de un año ya no hay besitos. Y ve el diablo lo que está haciendo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto hace que su esposo no le chupa la trompa? Dígale a ese viejo. Dígale a ese hombre de Dios. Dígale, papi, vamos a chupar trompa hasta tarde en el nombre de Jesús. Hermana, hermana, esto es una bendición del Señor. Hermano, yo a veces le digo a María Lía, mami, vamos a chupar trompa. Y mi hija que tiene 15 años dice, ah, ya van a comenzar otra vez. Mi amor, pero ¿por qué no podemos que no se apague el fuego que hay en mi corazón? Y menos en el día de la madre. Escúcheme, hoy es el día de chupar trompa rico en el nombre de Jesús. Escúcheme. Los viejitos, los hermanos, las hermanas. Volver a ese hogar, hermanos, sale como, sale fuego de Dios. Amén. Sale bendición de Dios. Mire, usted puede tener un buen ministerio, pero si tiene un mal hogar. Usted puede tener una gran empresa, pero si en su hogar hay contiendas y peleas, todo eso se va al agua, hermano. Primero, primer ministerio es la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo recuerdo que le dije a la hermana María Ligia, ah, la abuelita me dijo, ¿ya quedó libre este domingo? Y le dije, no abuelita, este demonio está muy bravo. Este demonio está bravo y hay que volver el día miércoles en el nombre del Señor. Pastor, qué pena, hermano. No es mi intención, mi hermano, que yo vine, estoy predicando la palabra. Solo que la iglesia está contenta, aleluya. Y entonces, el miércoles volví, contento, perfumadito, bonito, ahora por el drogadito. Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia ante esta princesa. Señor, nunca ha tenido novio. Señor, oramos. Y me dijo la abuelita, ya salió bien. El sábado, el sábado me toca la última sección. Vamos a venir a orar, hermano. Y ya a los 30 días le dije a mi esposa, que no era ni mi novia, le dije, hermano, ¿usted tiene novio? Yo sabía que no. Y me dijo, no. Y dijo, yo tampoco tengo novio. Vamos a orar en el nombre del Señor. Bueno, a los, leí 30 días, yendo para la universidad, como a los 20, faltando 5 cuadras. Yo recuerdo que le pregunté a mi hermana María Lina, ¿qué le ha dicho el Señor? Bueno, el Señor me dijo, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Bueno, que sí, coqué el timbre de una vez. 5 cuadras faltando para llegar a la universidad. Porque era el momento de irnos con Parquecito a chupar pompas, en el nombre de Jesús. Nosotros, ya éramos novios, y ese mismo día le dije, bueno, ya usted es mi novia, a partir de este instante, va a ser mi esposa y nos vamos a casar en dos meses. Y vamos a ir a trabajar a la calle Cartucho. Imagínese la invitación tan elegante. Y ella todo decía, amén, amén, amén. Pero es porque Dios estaba en el asunto. Dios está en tu asunto. Dios está en tu hogar. Dios está en tu familia. Dios está en tu economía. Dios está en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Démele un aplauso al Señor, al cielo, y dígale, Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Señor, no sembraremos para que otro coma, dice Isaías. No edificaremos para que otro viva en este lugar, sino que los que siembran van a comer. Alrededor tuyo solamente va a haber gente de bendición. Solamente gente. Dígale a este esposo, mi hijo, nos va a tocar aumentar la fe. A la esposa, dígale, me va a tocar mi hijo y todos los hijos, y vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Dice la palabra que no fue fácil para Jacob. Jacob, escúcheme, pero dice la palabra que cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, José estaba en Egipto. Y era el segundo hombre al mando, y tenía la bendición, ya la conocemos. Y él lo manda a traer, escúcheme, y lo más tremendo, mire lo que termina diciendo Jacob. Cuando Jacob viene, ya ancianito, casi ciego, hermano, con un mordoncito, escúcheme, aunque la visión tardara, espérala. Porque sin duda vendrá, y no tardará. Su promesa que Dios le dio, ya viene. Yo la siento, que ya viene bajando. Ya, ya está, ya está. Olfateala. Señor, ya hay veces cuando quiero algo, cuando quiero comer un McDonald's, una buberquín, yo le digo, ¿quién me irá a invitar, Padre, en el nombre de Jesús? Ya la siento. Así tiene que ser usted, en su sueño. José era un hombre de sueño, soñaba, soñaba. ¿Sabe que a Dios le gustan los hombres de sueño? Las mujeres que sueñan. Amplié llamó a Abraham y le dijo, sal de tu carpa y mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Así será la bendición de su pueblo. ¿Sabe? Hay hombres de Dios acá. Hay hombres de Dios acá que hoy van a subir a un nuevo nivel. Que si estaban acá, aquí abajo, hoy van a subir. Ya de lo gordo no, antes podía brincar más, aleluya. Cuando el diablo me tenía, hermano, ahorita que Cristo me tiene, bendecilo, alabado sea en nombre del Señor. Hoy vas a subir a un nuevo nivel. Hoy vas a subir a un nuevo nivel. ¿Cuánto dicen amén? En fe, en esperanza, y dice la palabra que su Hijo lo manda a llamar. Vemos la historia, llega, ¿y sabe dónde llega? No llega directamente a Egipto, sino que llega a una tierra que se llama Gosén. Gosén significa tierra de gozo. Después de la prueba, viene el gozo. Después de la prueba, viene la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Escúchenme, tranquilo. Dice Romanos 8, 18. Pero tengo, por cierto, que las ablicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay algo lindo. Con esto termino. Dios nos ha bendecido. Hasta llegar a ser vicepresidente de la Asociación de Pastores. Ha sido grande Dios conmigo. Me dio un pasaje en Segunda de Samuel hace siete años. Yo te saqué el rey de detrás de las ovejas y te he puesto por príncipe sobre mi cuello Israel y te he dado un nombre grande. Como el nombre lo grande es su nombre grande. Su nombre ya no es pequeño. Nuestro nombre ya es grande en el nombre de Jesús. Allá en el cielo su nombre figura. Allá en el cielo su nombre está registrado. Ya el Señor lo borró del libro de la muerte. Usted ya no le pertenece al reino de la muerte. Ni al reino de la esclavitud. Ni al reino de la pobreza. Usted es rico en el nombre de Jesús. Mi madre clamaba cuando yo la llamé a Medellín y le dije, madre, me convertí al Señor. Ella se gozó. Y recuerdo el día que llegué al año, ese cristiano, llegué a Medellín con muchas Biblias. Y no podía subir al barrio. La llamé y le dije, madre, aquí estoy en la terminal. Dijo, sí, hijo, no voy a subir. Pero, imagínate, Margo cogió un taxi. Señor, tú me guardas. Cuando llegué a la casa, ella vivió en un ranchito. Siempre, toda la vida quise sacar a mi viejita de vivir en ese ranchito. Toda la vida. Y nunca pude. Ni aún trabajando con tráfico de drogas. Fui condenado en el 83, hasta 27, 28 años. Fui condenado a tres años, dos meses. En otra ciudad, en Pasto. Por tráfico. Hasta allá iba a visitarme mi viejita. Pero cuando llego, me dice, hijo, yo me alegro que usted haya cambiado. Era el regreso del hijo pródigo. Ese día nos alegramos, lloramos, le pedí perdón. Hoy en día, ya le pude regalar su apartamentico. Vive como una princesita. Vive hermosa. Ahorita cuando fui a salir, me dijo, hijo, que Dios te bendiga y te use. Ella me acompaña por las iglesias, por las cárceles. Voy a las universidades, a conferencias. Y aún en otros países me ha acompañado. Es una bendición. Yo quiero que estemos de pie. Vamos a estar orando. Hoy es como algo del inicio de lo que va a pasar esta semana. Alguien que me ayude en la organeta. Levanta sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Si alguna tiene un hijo rebelde, alguna mujer, un hombre. Yo le voy a pedir que comience a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Levantamos las manos al cielo. Y te pedimos que esta palabra, Señor, como dijo Jacob a José, ayer en el capítulo 48. No solamente Dios me permitió ver a mi hijo perdido, sino que aún los nietos me regaló. Levanta mis manos, Señor. Te doy gracias. 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 Esa mamita, ese papito, ese papito, ese esposo, está aquí con miedo. Yo tuve muchos miedos. Ya no podía darle a la casita a mi madre. Yo iba a lavar ropa toda la vida. Y ser humillada ahí en esta casa, porque la humillaron 35 años. Pero Dios, tu misericordia. Levanta mis manos, Señor, te doy gracias. Si alguien necesita ser sano del alma, del corazón, yo te pido que estés ahí haciendo. Los niños, jóvenes, líderes. Vamos a volver a cantar esa canina canción. Levanta mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Padre. Padre. En la fuerza. Señor. Aquí en Canadá te damos gloria. Levanta mis manos. Los hombres. Los pastores. Y líderes. Y cantantes. Vamos a sentir la gloria de Dios. Ah. Más. Que sea libre en el nombre de Jesús. Debarata tus pensamientos. Como el alfarero. Fuego. Fuego. Levanto mis manos. Mira al cielo. Míralo, míralo. Hoy. Llénate de Dios. Hoy se rompe cadenas. Al fuego. Señor. Todo es posible. Vos, Señor. Vos, Señor. Hay una cosita. Acto lindos cantantes. Hacía una gran diga. Yo voy a volver a rezar. Allá. En este silencio. Que nadie esté hablando. Allá. La niña. Ayúdenme con la niña. Ayúdenme con los niños. Ayúdenme con los niños. Para que el Espíritu Santo. Ministre. Hay que tener libertad. Levanta su corazón. Y respalde. En el nombre de Jesús. Yo te pido perdón. Sin algo que he ofendido. En esta hora. Y te pido que me borres. Del libro de la muerte. Y me escribas. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y le voy a pedir. Si usted quiere pedirle una bendición. Los que quieran. Que pasen adelante. Solamente los que quieran. Un milagro. Que estén peleando una bendición. Hoy. Con mucha humildad. Pase. Siga sentando mi hermano. Los demás en mucho silencio. No importa. No importa. Pase. Todo. Pase. 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 Alguien más. Alguien más. Más. Quítala. Levanta su mano. Sí, Señor. Ahí. Levanta su mano. Señor. Levanta su mano. Padre. En el nombre de Jesús. Recloramos un milagro. En esta hora. Cada mamita. Cada esposa. Dios. Levanta su corazón. Yo sé. Van a ver a alguien. Allá. Va a ver. La bendición. Señor. ¿Sabe? Lo que les estaba apuntando ahora. Que yo les decía. Que yo me tiraba en un potrero como indigente. Cuando usted ve a un indigente. Cuando usted ve a un hombre por ahí. Bendígalo desde lejos. Él tiene una esposa quizás. Él tiene unos hijos. Él tiene una mamá. Él tiene una familia. Solo que el diablo por la droga lo tiene atado. Yo lloraba. Y yo anhelaba estar en casa. Yo anhelaba un 24 de diciembre. Ir corriendo y decirle. Mamita. Todo pasó. Con 31. Y decirle. Madre. Aquí estoy. Un día. Como hoy. Cuántos días de madre. Se había tirado. Yo quería correr. Y abrazarla. Y quizás no llevarle nada. Es que. Un abrazo. Levanta su mano. Padre. En el nombre de Jesús. Hay dolor en un ser humano. Hay dolor en las familias. Hay dolor en los corazones. Pero cuando tú lloras. Y le dices. Dios. Señor. Señor. Mi vida. Señor. Mi familia. Levanta mis manos. Y bendigo. Todos los que han estado acá. En esta hora. Padre. Te pido una unción. Te pido una bendición. Te pido. Que rompas cadenas. Donde tengas que romper cadenas. Ahora. Señor. Del pasado. Recuerdos. Quizás. Fuiste herida. Algo que ha pasado. Muy lindo. En mi casa. Es que hoy en día. Nos abrazamos con Marta. Nos abrazamos con José. Nos abrazamos con Marina. Nos abrazamos con mi madre. En un altar. Reímos. Y gozamos. Y le digo. Madre. Ya no te he vuelto a robar. Ni te volvería a robar. Madre. Te amo. Y ella me sonríe. Y me toca la carencia. Y me dice. Hijo. Gracias. Gracias por haber recibido. A Jesús. En tu corazón. Gracias. Por ser mi pastor. Me dice mi madre. Levanto mis manos. Padre. Uh. Padre. En Canadá. Está lleno de tu gloria. Hoy los que vinieron. Se rompen. Las maldiciones. En tus familiares. En tus hijos. Y racata. Ramastaya. Rilicanda. Y la racata. Ramastaya. Rilicanda. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Padre. En el nombre de Jesús. Unge. Con fuego. Unge. Amahai. Calamastaya. Vija. Ramastaya. Casa Ramastaya. Todo sufrimiento. Está pasando. Solamente. Descanse a mí. Dice el Señor. Mi casa está. Yo soy tu descanso. Dice el Señor. Padre. En el nombre de Jesús. Calao. Te bendigo. Dice. Calamastaya. Sea. Sea magia. Sea magia. Sea magia. Sea magia. Y sea la magia. Padre. Señor. Tú estás aquí. Rompe la cadena. Del pasado. Rompe las maldiciones. Señor. Que todo lo que he enterrado. Calamastaya. Y ahora. Levanta. Esta nueva mujer. Esa guerrera. Ese nuevo hombre. Ese guerrero. Que va a pelear. Por la vida alta. Va a pelear. Por el ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta sus manos al cielo. Viene Padre. ¿Ya le he podido decir a mi madre? Te amo. Mata a su manito. Si puede ir al cielo. Voy a estar jugando con su familia. Padre. Bendice las familias. Bendice los hogares. Bendice los niños. Señor. 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 Un día le dije. Cuando miraron mi cara. Yo fui traspasado con 34 puntos. En toda esta mejilla. Usted no la ve. Porque tengo. Cuatro cirugías reconstructivas. Todo esto fue traspasado. En mi nariz. Tengo tres cirugías reconstructivas. Siete en total. Si alguien me las regaló. En un programa de televisión. En Colombia. Me vio y. Y me las regaló. Pero en una madrugada. Yo estaba. Sentadito en la sala. Siempre me levanto madrugada. Ahorado. Y. Y le dije. Señor. Porque él estaba ahí. Le dije. Señor. Si tú siempre has estado conmigo. Según tu palabra. ¿Por qué. ¿Por qué sabré tanto? ¿Dónde estabas? Cuando me negaban un pan. Cuando me golpearon. Tres chicharrones. Cuando llegué herido hacia el hospital. ¿Dónde estaba Dios? Muchas veces me golpearon. Tú lo sabes Dios. Muchas veces me tiraron al piso. Muchas veces Señor. Por unas hojas Padre. ¿Dónde estaba Dios? Y sabes que me respondió él. Yo siempre estuve contigo. Ahorado no se golpeaba. No estaba contigo. En lo que el Señor te dice. Siempre he estado contigo. Como oyente silencioso. Ahí en tu lugar. Cuando tú estás discutiendo. Cuando estás peleando. Cuando estás contento. Cuando vas a comer. ¿Dónde está ahí? Padre. Mira al cielo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Bendigo a las familias. Bendigo a las familias. Bendigo a los hijos. Hay hombres de Dios acá. Hay hombres de Dios escondidos acá. Hay hombres de Dios. Que saben que tienen un llamado. Que son jefes. Que son sacerdotes. Padre. Yo era el sacerdote en mi casa. Y yo no lo sabía. Acú termina diciendo. Esta es otra cosa. Que casa de Dios. Y puerta del cielo. Aquí está Dios. Y yo no lo sabía. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres la columna. Mujer. De tu familia. Levanta a tu familia. En fe. Levantale. Las manitos. Colge. A tu hijita. Abraza a tu hijo. En fe. Abraza a tu esposo. Bendícelo. Bendícelo. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias. Gracias. Este hombre. Su corazón. Está sediento de Dios. Está sediento. Y el Señor. Te está visitando hoy. Y te va a visitar esta semana. Y te va a visitar. Y vas a subir a este nuevo nivel. Conjunto con tu esposa. Con tu familia. Vas a subir. Levanta su mano. Y le paga. Y abraza. Porque toda mi familia. Hoy. Es una bendición. Hoy es el mejor día. No es un almuerzo. No es una comida. No es un regalo. Es la presencia. De Dios en tu casa. Y el. Te abraza. Ángeles de Dios. Vengan a ministrar. Ángeles de Dios. Vengan. Acá adentro. Hermanos. Esto es una campaña espiritual. Y tarracá. Tarramás allá. Más delito sobre tu vida. Cuando has pasado por los lugares oscuros. Siempre. Él te ha llevado. Te ha tratado. Como una doncella. Dios. Siempre el Señor. Te ha sostenido. Y te dice. Mi hija. Mi hija. Ven. Ven. Aunque el hombre. No te sostenga. Yo te sostengo. Yo te sostengo. Hija. Hija. Ramás allá. Ahora. Como un fuego abrazador. Sobre la vida de esta mujer. Ahora. Irra. A contar. Tres. Uno. Dos. Y tres. Cae la gloria de Dios. Hija. Ramás allá. Hija. Hija. Ramás allá. Sobrada. Esta niña. Te bendigo hoy. Hoy es un día especial. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día de gloria. No tengas miedo. No tengas temor. No tengas miedo. Dios te ha escuchado la oración. Dios fue el que te trajo hoy. Levanten sus manos. Falcan dos minutos. Hay palabra de Dios. Hay hombres. Con su corazón. Preparado para recibir la bendición de Dios. Hay hombres aquí. Dios va a dar un renuevo en esta carta. Dios está cambiando los corazones de piedra por corazones de carne. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Mi esposa. Ven y me ayuda desde aquí a ministrar. Amada mía. Princesa mía. Soporte mío. Gracias. Por ser mi amada. Gracias. Por soportarme. Gracias. Por creerme. Padre. 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 Ven. Llénese el lugar de tu gloria. Padre. Llénese el estadio. Una manzana a la redonda. Tu gloria. Ángeles de Dios. Ministrando en los carros. Ministrando en las casas. Lloran. Hay mujeres. Esta es una semana. De buena noticia. Este es un año de buena noticia. En el nombre de Jesús. Gracias. Se tiene tu manito. Su esposa mía. Compañera de iglesia. Cántalo. Cuanto mis manos. Vamos a cantar ahora así la canción. Cargaste más. Nuevas puertas tú me das. Sí, Señor. Todo es posible. Todo es posible. Cuando levanto mis manos. Estoy orando con las visitas. Padre. Bendite la visita. Bendite. Haga milagros. En los niños. Haga milagros en los pies. Haga milagros en las manos. Dios mío. Hay, Padre. En la final. Ahora es puerta, Dios. Ahora. Lento la palabra profética. De bendición. De levantamiento. En el nombre de Jesús. Dios mío. Gracias. Gracias, Dios mío. Padre. En el nombre de Jesús. Hay espíritu sanador ahora. Los que están enfermos. Voy a hablar por los enfermos. Padre. En el nombre de Jesús. Decíame mi mano. Por todos que tengan dolencia. Señor. Que desaparezcan de sus cuerpos. Los que tengan malestar. Los que no ven. Los que no escuchan. Los que no tienen fuerza en sus huecos. Ahora. Cierra más allá. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor. Que oren por nosotros. Mi esposa y por mí. Si están amables. Amén. 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 Gracias.